En el pabellón de los quemados está la senadora Olga Suárez Mira, la dirigente conservadora es heredera de una dinastía que ha manejado los hilos del poder en Bello por más de 20 años. Bello es el segundo municipio con más habitantes del Valle de Aburrá después de Medellín y uno de los más importantes de Antioquia. Olga Suárez Mira aspiraba a ser reelegida al Senado de la República por el Partido Conservador, pero las cosas no le salieron como las había planeado. Ella es la heredera de la estructura política de su hermano, el ex senador Óscar Suárez Mira, hoy prófugo de la justicia por una condena a nueve años por nexos con grupos paramilitares. Su otro hermano, César Suárez Mira, actual alcalde de Bello, es investigado por la falsificación de su título de bachillero. La senadora por su parte también está siendo investigada en la Corte Suprema de Justicia, pero su proceso no ha avanzado en el alto tribunal. El municipio de Bello ha estado bajo el dominio político del imperio Suárez Mira por más de 20 años. En su cubrimiento especial, Noticias Caracol hizo visible la situación en Bello, Antioquia. Buscó a la entonces candidata, pero no fue posible obtener sus declaraciones. Han utilizado grupos paramilitares, han utilizado la alcaldía, han utilizado los puestos estatales para mantenerse en el poder, anular la oposición y durante 20 años han desangrado ese municipio. Hoy los vellanitas despertaron con la noticia de que la senadora, que los representó por 12 años en el Congreso, perdió su curul por más de 10 mil votos. Esta derrota es, sin duda, el resultado del desgaste de una dinastía familiar que, posiblemente, está dando un nuevo aire político a uno de los municipios más importantes del Valle de Aburrá.